Buenas tardes, nosotros somos de 185 y 182, pero nosotros somos un grupo que nos llamamos How are you? Se ve en el grupo, el grupo que se creó hace dos horas o más, o sea que si nos sale medio Y además, por favor aplausos, nosotros somos de primera vez juntos Empezaremos por una canción terranada, se llama Coración Espinado, espero que les guste ¡Aplausos! 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 ¡Espera, sino que por la semana! ¡Gracias! 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 La mamá pura, vos sabés estaré muy bien La mamá pura, con la de los hijos Y cantamos a mi hermoso, nuestros orgullos Nos da la tuya, hasta la recogida Y si te da la hermosa, vos sabés estaré muy bien Y cantamos a mi hermosa, a mi hermosa A la hermosa, a la hermosa En cuanto a mi hermosa, a mi hermosa Canto una lucha, que cerran a donde quedan Entre los ambros tan heridos, atrapando a la hermosa Pero no te sabes que si te da, oh si No te sabes que si te da, oh si No te sabes que si te da, oh si No te sabes que si te da, oh si No te sabes se te da, oh si ¡Gracias! 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 ¡Gracias!